¡Eh! ¡Ya no lo vedevano anche un minuto ¡Per fare l'amore! ¡Ma la noche la festa es finita! ¡Eviva la vida! ¡La gente se sveste! ¡Comincia un mundo! ¡Un mundo diverso! ¡Naparto de sexo! ¡Chi vibra vendrá! ¡Eh! ¡Ahahah! ¡Bella! ¡Mamma, ¿cuándo es que los canzones? ¡Puedo mirar un número! ¡Puedo mirar un número! ¡Bondana! ¡Ping! ¡Mai Dios! ¡Corteme la mano del carro! ¡Solo que la llamo y el chino! ¡Aquí yo! ¡Sí, sí!